Hola gente, ¿cómo va? Este es el segundo video en la serie de tutoriales del F16 que voy a hacer Quizás este podría haber sido el primer video, pero la verdad que entre el tutorial del encendido y este no sabía con cual arrancar En este vamos a hablar un poquito de los controles básicos del F16 Las cosas que tienen que mapear en sus controles, en su stick y throttle Y las cosas también que van a estar usando más que nada adentro de la cabina y como es un poco la lógica de uso de los controles del Viper Que la verdad que está muy bien pensado Se trata de un avión muy J's oriented, o sea muy hands on throttle and stick La idea es que las manos del piloto estén todo el tiempo agarrando el throttle y el stick Y en esos dos controles, en esos dos grips, hay un montón de botones con los cuales hacemos casi todas las cosas que necesitamos durante el vuelo Durante el encendido, si vieron ya el video, hay un montón de switches por todos lados que vamos a tener que estar usando para encender aparatos, probar cosas y demás Pero la idea es que una vez que el avión está configurado y volando, ya se hace Se usan muy poco los switches de las consolas, se usa más que nada el throttle y el stick Y el panel este frontal, que tiene numeritos con esta pantallita acá al costado, que están conectados entre sí Para algunas cuestiones de configuraciones y demás durante el vuelo El F16 como verán tiene dos pantallas en las que podemos mostrar bastante información Tienen páginas o modos, no me acuerdo como le dicen oficialmente Pero es como si fuesen distintas ventanas, que ustedes pueden elegir en qué pantalla verlas y en qué momento Y también la otra cosa importante es que el F16 tiene Master Modes, modos maestros Que básicamente te configuran todas las cosas para algún tipo de actividad que estás haciendo Esos son básicamente tres modos principales, o cuatro, depende de cómo quieran contar Uno es el modo de navegación, que es el por default Cuando encendemos un avión y empezamos a volar o cuando nos conectamos a un avión que ya está encendido Estamos en modo Nav, de navegación Y después tenemos los modos Aire-Aire y Aire-Tierra Que están pensados para justamente combate y al momento Aire-Aire o Aire-Tierra Y hay un modo extra que es el de Dogfight Que es muy similar al de Aire-Aire pero más orientado a combate cercano, a Dogfight Así que lo primero que estaría bueno ver es cómo cambiar entre esos modos Y dónde se ve, en qué modo estamos El donde se ve fácil lo tenemos en el FUD En el Head-Up Sleep-Play Si miramos ahí, dice NAV Eso nos está diciendo que estamos en el modo navegación Y por default en el modo NAV Las pantallas que tenemos son El radar a la izquierda Y la pantalla de situación horizontal, o HCD, en la derecha ¿Si? Podemos cambiar qué pantallas mostramos Y para eso hay dos maneras de hacerlo Se puede hacer clic en los botoncitos Los tres botoncitos del medio de abajo de cada pantalla Por ejemplo puedo hacer clic en este que dice TGP Y paso a la página del POD O SMS y paso a la página de administración de Stores O sea las cosas que llevamos colgando Esa es una forma O la otra forma es ciclar Como ven estoy ciclando Usando El Display Management Switch Que es este Este botoncito de cuatro direcciones Con forma de De torre de un castillo ¿Si? Vamos a los mappings Lo van a ver como Display Management Switch Que tiene cuatro direcciones Arriba, abajo, izquierda, derecha Con ese control Con esos botoncitos Si usamos el botón de la derecha Ciclamos entre las páginas de la pantalla de la derecha Y si usamos el botón de la izquierda Ciclamos entre las páginas que tenemos configuradas En la pantalla de la izquierda Obviamente quizás La distribución de páginas que hay Por default no nos gustan Y entonces Por ejemplo A mi no me gusta tener el POD a la derecha Yo prefiero siempre dejar la pantalla de situación horizontal a la derecha Y me gustaría tener el POD acá a la izquierda Yo prefiero tener los sensores en la pantalla de la izquierda Bueno Para hacer eso Simplemente hacemos Dos clics En el botón que queramos usar ¿Si? Y a partir de eso empezamos a poder pasar entre las distintas Páginas que hay de botones Por ejemplo si quiero cambiar este ¿Si? Un botón me lleva a la página que tengo configurada Otro clic más me lleva a la lista de páginas Y puedo elegir entonces que página quiero en ese botón Por ejemplo En esta voy a dejar el radar Y en esta Uno me lleva Otro para configurarlo Elijo el POD Entonces ahora La primera y segunda pantalla son estas dos cosas que yo quiero Radar y POD Si ciclo Con el Display Management Switch para la izquierda Ahora si tengo las cosas que yo quería Y como elegí el POD en esta pantalla Desapareció de la lista De esta otra pantalla Así que en esta otra pantalla Me quedaron solo esas dos cosas que son las que yo quiero ¿Si? Así que Estando en un modo Con el Display Management Switch Cambiamos Que pantallas vemos en ese modo Y para cambiar de modos La forma más básica Es con estos dos botones que tenemos acá en el frente Por ejemplo Paso a modo Aire a aire Ven que cambió la simbología a la hora del HUD Hay un círculo Que eso cuando veamos El tutorial de combate aire a aire Les voy a contar que significa Pero Está el avión preparado para usar armas aire a aire Y cambió Lo que estoy viendo en las pantallas Porque cada modo Tiene su configuración de la lista de tres pantallitas Perdón De tres paginitas de cada pantalla Y cuáles son las que están activas Si vuelvo a tocar el botón de aire a aire Lo desactivo al modo este Digamos Volvemos al modo Perdón Navigación Y fíjense que vuelven a estar Las pantallas que yo había elegido antes Por ejemplo Ahí está el pod Si yo me voy a aire a aire Desapareció el pod y se fue el radar Y ya no está ni siquiera en la lista Si vuelvo al modo navegación Ahora sí tenemos el pod y está elegido El avión recuerda cuál era la pantalla que teníamos elegida Y además en cada modo Lo mismo si hubiera, por ejemplo, modo aire-tierra En el modo aire-tierra está el pod acá a la derecha Que yo no lo quiero Así que voy a configurar Acá Pod Vuelvo al modo aire-tierra Perdón Al modo navegación Tengo el pod Voy a modo aire-tierra Y ahora sigo teniendo el pod Porque es lo que yo configuro ¿Si? Así que cada modo tiene su configuración de pantallas Y que Cuáles las que están elegidas en este momento También Algo súper importante que vamos a necesitar hacer muchas veces Es controlar cosas que se ven en una pantalla Podemos controlar cosas que se ven en esta pantalla O en el HUD o en esta otra pantalla Muchos sensores como por ejemplo el pod y el radar Tienen un cursor que queremos mover O queremos designar un target usando lo que estamos viendo en esa pantalla y demás Para eso vamos a tener que pasarle el foco a la pantalla que queremos usar El foco o sensor of interest Se controla con las otras dos direcciones de ese switch De cuatro direcciones El display management switch Usamos antes izquierda y derecha para cambiar páginas Bueno, arriba y abajo Se usan para pasar el foco Si hago para abajo Lo que hace es ciclar el foco Entre las dos pantallas de abajo Fíjense que hay como un rectángulo blanco Ahí lo saqué Y ahí volvió Si aprieto para abajo El rectángulo se viene A este lado ¿Ven? Es un rectángulo, un cuadrado Que rodea toda la pantalla O sea, toda la pantalla está como resaltada en blanco Y vuelvo a apretar Se va a este ¿Si? Eso me está indicando que esa es la pantalla activa La pantalla Que es el sensor de interés En el que yo si muevo Por ejemplo el cursor Se va a mover en esa pantalla Así que con abajo Pasamos el foco entre las dos pantallas Y para arriba Le pasamos el foco al HUD Que no se ve tan fácil Pero es el asterisco ese que está ahí arriba De todo a la izquierda Fíjense que si hago para abajo A ver que hago zoom Se fue Porque el foco está En este caso en la pantalla izquierda Y si hago para arriba Aparece el asterisco Porque ahora tiene el foco del HUD ¿Si? Teniendo foco En alguna de las pantallas Seguramente vamos a necesitar mapeadas dos cosas Que se usan muchísimo El cursor Y el target management switch Que son cuatro direcciones también El target management switch Es esto Este circulito acá Que de vuelta Tiene cuatro direcciones Arriba, abajo, izquierda, derecha Y el cursor Son dos ejes Que están en el throttle ¿Si? Vamos a verlos en los controles ¿Ven? Target management switch Que tiene cuatro direcciones Y En la parte de ejes Axis Está el Acá está Radar O RDR Cursor switch Que tiene dos ejes X y C Yo los tengo mapeados A un Una palanquita con dos ejes Que tengo en mi throttle Si no tienen ejes De sobra como para asignarlos a eso Igualmente los pueden asignar Vamos a Throttle A botones Throttle grip Y fíjense que tenemos acá Radar cursor En las cuatro direcciones Arriba, abajo, izquierda, derecha Así que si no tienen ejes También lo pueden hacer con botones Pero lo importante es entonces Tener esas dos cosas El cursor Y el target management switch La lógica Que hace en el cursor Y que hace en el target management switch Depende mucho de Cuál es la pantalla La página que tienen activa ¿Si? Es muy distinto lo que hace Lo que hacen esos controles En el radar Versus lo que hacen en el pod Pero la La lógica es más o menos Siempre la misma El radar cursor Mueve el cursor Por ejemplo En el pod Movemos el pod ¿Si? O sea, cambiamos hacia donde apunta En el radar Movemos Espera Un poco En el radar Movemos el cursor El radar cursor entonces Es bastante fácil Si estamos designando con el HUD También tenemos un cuadradito Que lo vamos a poder mover en el HUD Y demás Y Del target management switch Para arriba Casi siempre significa Lockear ¿Si? Por ejemplo En el radar aire aire Vamos a extender un poco la vista Así vemos algún target Ahí está Ahí hay cosas Si pongo el cursor arriba Y hago target management switch Para arriba Lockeo a ese target ¿Si? Ahí lo perdí Vamos a bloquear algún otro Este acá Lockear En el pod En el pod También Hacer para arriba Si estamos por ejemplo En modo aire tierra Hacemos para arriba Lockea El target que estamos viendo O sea el Lo que trata De encontrar O distinguir como objeto En el medio de la cruz Entonces TMS Track management switch Para arriba Casi siempre es eso Es bloquear Y para abajo Es lo inverso Es desloquear casi siempre ¿Si? Por ejemplo Estamos en el radar Tenemos algo bloqueado Y hago para abajo Y se desloqueó Si ya no tiene el circulito De ese alrededor Ahí está bloqueado Ahí está desloqueado Vamos a dar una vuelta Loqueado Desloqueado Izquierda y derecha Del TMS El terminal management switch Depende mucho De justamente De que pantalla Y demás Están usando Porque ya es Cosas como ciclar de modos O funciones auxiliares Por ejemplo En el radar Hacer para la izquierda Un toque cortito Es IFF O sea Tratar de preguntarles Identificar Amigos y enemigos En esos contactos Que tengo Por ejemplo Ahí hice para izquierda Y a estos dos contactos Le aparecieron Unos circulitos verdes Que dicen Básicamente Respondió como amigo Pero si vamos al pod Izquierda Cambia entre Si vemos La cámara térmica O la cámara de TV Y si es la cámara térmica Cambia entre Si el calor se ve clarito O se ve oscuro Si Así que izquierda y derecha Tienen que leer el manual Básicamente depende mucho De Que pantalla tiene foco Que funciones Cumplen esos botones Pero son Los dos Super importantes Entonces El target management switch Y el display management switch Son cosas que van a estar usando Todo el tiempo En algunos casos También van a necesitar Este botón Que está a la derecha Del stick Que es el Nose wheel steering De vuelta vamos a buscarlo NWS AR Disc Que no se entiende nada Bueno Es el nose wheel steering En tierra por ejemplo Se usa para activar o desactivar Las Doblar con la rueda adelante Pero también En algunas Situaciones de vuelo Ese botón por ejemplo Permite ciclar entre misiles O cosas así Como ven Eso casi todo está diseñado Para no soltar los Los controles Y obviamente Si vamos a estar usando un momento Dos botones super importantes Que necesitamos mapear Son El Pickle Este botón rojo Acá Y el gatillo El gatillo Tiene dos fases Tiene un Un punto intermedio Y después Llevarlo hasta el final De vuelta De vuelta Vamos a verlo en los controles El Un Segundito Allá está El trigger Si en el gatillo Camera gun trigger Fíjense que tiene First y Second Detent O sea son las dos posiciones Yo Ahí lo estoy llevando hasta la mitad Y queda en First Detent Y lo aprieto más al fondo Y va al Second Detent Y el Pickle Que se llama El nombre oficial Es Weapon Release Button Pero Coloquialmente Se le dice Pickle Que es el que usamos Principalmente Para soltar bombas O lanzar misiles Así que ese botón Claramente lo van a necesitar El gatillo Se usa Para normalmente El cañón O para el láser Si están por ejemplo Guiando bombas Guiadas por láser a mano Activan con el gatillo El láser a mano Así que De igualdad Esos nos van a tener Que tener mapeados también No hablamos nada Hasta ahora Del control este frontal Si El control este frontal Casi todas las cosas Que haces Son básicamente ingresos O modificaciones de datos Que los vemos principalmente En esta pantallita De la derecha Truco que no todo el mundo conoce No hace falta mirarlos acá También esta misma data Se puede mirar En el HUD Si A veces puede resultar más cómodo Si quieren hacer eso Básicamente lo que hacen Es El switch Acá Este que dice DED data Lo llevan arriba de todo Y entonces ahora Esa misma que esta ahí También esta acá abajo En el HUD Así que es otra manera De verlo Si lo prefieren así Pero bueno Lo importante es que Acá Por default Vemos las frecuencias de radio Que tenemos elegidas El steer point Que tenemos elegido La hora Y alguna información De IFF Esa información Esta buena Siempre tenerla ahí Pero Este DED También tiene un montón de páginas Así como las pantallas Donde se pueden hacer Un montón de cosas distintas Algunas de esas páginas Se acceden Estando en la pantallita principal Que es la de las radios De esta y del steer point Y demás Y apretando directamente Algunos de los números Por ejemplo La página de edición De way points O steer points Estando En la página principal Aprieto el 4 Y ahora Me muestra la página De edición de steer points ¿Si? Y ahí por ejemplo Con este switch Puedo pasar para arriba Y para abajo Entre los distintos De steer points Que tenga Y veo las coordenadas Y por ejemplo Con esta otra panquita Puedo elegir un campo Por ejemplo Este de la elevación De este way point Y le tipee otro número Y le digo No, ese way point Está en elevación 5000 Enter Y ahí edité Ese way point ¿Si? Si están entonces En alguna otra página Que no sea la principal Usando esta palanquita Van a Return Y vuelven a la página principal Así que acá Hay páginas para Por ejemplo Configurar TACAN Steer points El reloj Crear mark points Pics de navegación Si no tienen GPS Cosas de ese estilo Y Si aprietan este botón Que dice list También hay un montón De otras páginas Que ahora se exceden Con los botones Pero ya son distintas A las que hubiésemos Accedido desde la página principal Por ejemplo El 4 Que antes era edición De steer points Ahora cuando fuimos a list El 4 es Nav Son algunas configuraciones De navegación ¿Si? Return Volvemos En esta lista El último El 0 Es MISC Que es básicamente Una segunda página Con más listas Todavía Entonces por ejemplo Ahí el 5 es Configurar código De slasers Para las bombas Para el pod Cuando designa Para bombas Y como eso Entonces Pueden explorar O leer el manual Hay un montón De páginas útiles Ahí También hay Tres páginas Que son normalmente Muy usadas En DCS Hay una de esas tres Que realmente casi nunca La tocas Pero las otras dos si Que son estas tres Que tienen botones directos Acá arriba COM1 COM2 Y EFF COM1 Es configurar la radio 1 Ahí pueden por ejemplo Setear que frecuencia quieren hablar COM2 es lo mismo Para la radio 2 Y EFF Es configuración de EFF Del sistema de identificación De amigos y enemigos Si en DCS En medio que casi siempre Eso lo dejas por default Y no tienes que hacer nada Pero lo de las radios Si es normal tener que tocar mucho Y de vuelta Entonces que van a hacer Todos estos controles Que van a hacer los números La palanquita para arriba Y para abajo Y esta otra también Para arriba y para abajo Y depende mucho En que página está Si En general Casi siempre Este rocker Para arriba y para abajo Cicla entre cosas Por ejemplo Si estamos en la página De edición de steerpoints Cicla entre steerpoints Si O si estamos en la página De Vamos a list 7 Estamos en la página De configuración De contramedidas Cicla Cual programa de contramedidas Estamos editando Si Casi siempre Eso es ciclar Entre cosas Que uno tiene en una lista Y casi siempre Este del medio Perdón Esta palanquita acá Para arriba y para abajo Es pasar entre los campos Que hay editables Por ejemplo Vamos a steerpoints Para arriba y para abajo Con esto Vamos ciclando Pasando entre todos Los campos Que podemos editar O configurar Si Y en muchas páginas Hay como subpáginas Por ejemplo Vamos a List 7 Que es la configuración De contramedidas De bengalas Y todo eso Por default Estamos en la paginita De configuración De contramedidas Que nos permite decir Cuando queremos Una alerta De que ya nos quedan pocas Pero si apretamos Sequence Acá A la derecha De esta palanquita Pasamos a otra configuración Sequence Pasamos a otra configuración Ahí estamos viendo Por ejemplo Cuantos chafes O flares Vamos a estar tirando Entonces eso Muchas de las paginitas Del DED Tienen subpáginas A las cuales accedemos Con Sequence Y ahí volvemos A la inicial Y como siempre Return Para volver a la página principal Por las dudas Si están buscando Un manual Y además Esta página Se llama Perdón Esta pantallita Se llama DED Y a esta palanquita No me acuerdo Como le decían Tiene un nombre Bueno no No me lo voy a acordar Así que eso Para eso se usa Este control frontal Y esa pantallita Ahí Y Entonces ya tenemos Más o menos Una idea De Cómo interactuar Con las pantallas Y sensores que tenemos Si después Obviamente Cuestión de leer El manual Y ver los detalles Un par de Cositas extras Que si seguro Van a necesitar Mapeadas En el throttle Tienen Un switch Acá Que se llama Dogfight switch Vamos a los controles De vuelta Si lo ven Ahí está Dogfight Missle override switch En el avión De verdad Es una palanquita Que tiene tres posiciones Así que en DCS Si quieren Pueden mapear Esas tres posiciones A algo que ustedes Tienen en sus controles Que tenga tres posiciones Tienen la center Dogfight Y missile override Y no tienen botones Suficientes como para eso Por ejemplo Tienen Para mapear algo Que lo haga Ciclar en una dirección O en otra O ciclar directamente Entonces pasar Entre las tres posiciones Con un solo botón Eso depende De qué botón es libre Y qué cantidad De botones tienen ustedes Pero lo importante Es que estas tres posiciones Son básicamente Center es Nada en especial O sea Si está en modo center No está haciendo nada raro Dogfight Si lo ponen en modo dogfight Ponen el avión En el master mode De dogfight Que es ese modo Que les decía antes Que es como parecido A aire a aire Pero especialmente Diseñado para dogfight Bueno Lo ponen al switch En modo dogfight Y ahora están En el master mode De dogfight Lo vuelven a center Volvió el avión Al modo en el que estaba Fíjense que nosotros Estábamos en navegación En nav Puse dogfight Fui a dogfight Vuelvo a centro Vuelvo a nav Estaba por ejemplo En modo aire-tierra Pongo dogfight Pasé a dogfight Vuelvo al centro Vuelvo al modo aire-tierra Si es volver al modo En el que estabas Eso está muy bueno Porque por ejemplo Estás atacando algo En el piso De repente ves cerca Un helicóptero Y decís Uy voy a bajarlo Antes que se vaya Paso a dogfight Lo bajo Vuelvo a centro Y sigo en el modo aire-tierra Y sigo por ejemplo Si tenía designado Un target en el piso Sigue estando designado Y toda la bola Es como volver atrás El Otro La tercera posición Que era missile override Es lo mismo Pero pasar a modo aire-aire Entonces por ejemplo Estoy en aire-tierra Con un target designado Y demás Veo que se acerca Un avión de lejos Switch para adelante Missile override Así que ahora estoy En modo aire-aire Que es lo mismo Que si yo hubiese apretado El aire-aire de acá arriba Es ese mismo modo No tiene diferencia Pero está Bastante más accesible Porque no tengo que soltar Los controles Para venir a hacer clic En este botón Y de vuelta Lo vuelvo al centro Volví al modo En este caso Aire-tierra ¿Si? Es tan útil eso Tan práctico Que en realidad Este botón Acá De aire-aire Yo por ejemplo No lo termino usando nunca Yo si quiero ir aire-aire Básicamente uso Del throttle El missile override Que lo tengo ahí Mapeado un botón Y listo ¿Si? Bien Esta era una de las Un par de cosas Que dije Que les iba a contar Y la otra extra Que también es muy importante Seguramente van a necesitar Mapeados Vamos a buscar El Countermeasures Management Switch Que de vuelta Es otro coso De cuatro posiciones Que está En el Stick A diferencia De muchos otros aviones Donde esto está En el F-16 Está en el Stick Tiene cuatro posiciones De las cuales En realidad No sé si es realmente Necesario usar las cuatro Pero es el Switch Que usan para Tirar contramedidas O sea Tirar bengalas Y chaf Cuando están tratando De engañar un misil Para que no les pegue Y para controlar El Pod de Contramedidas electrónicas Y llevan el Pod en la panza Este pod acá Para tirar Básicamente Ondas de Radio Para tratar De que un radar No los pueda bloquear Y cosas de ese estilo Con todo el panel Este de acá Lo configuran Pero después Activarlo O desactivarlo Se hace con el Counter Management Switch ¿Si? Por ejemplo Yo ahora Lo estoy pasando Entre activo O standby ¿Si? Con eso Así que ese Ese switch En de cuatro direcciones Como mínimo La dirección Forward Que es la de Tirar contramedidas Como mínimo Van a tener que Tener mapeado eso Después Si usan el jammer Y lo quieren mapear Otra cosa Y demás Quizás pueden No mapearlo A controles Del J Si no les alcanzan Pero el de tirar Chaffee y Flair Seguro lo necesitan Un par de Detalles más Que me acuerdo Esta pantallita De abajo Es lo que se usa Normalmente Para Navegación Del estilo De ir Hacia un Tacán O Saber la dirección Configurar la dirección De la pista Y ver si entonces Estamos alineados Y ese tipo de cosas Se usan en momentos Bastante puntuales Del vuelo El resto del tiempo Casi toda la información Se maneja más En el HUD O en la pantalla De situación horizontal Y ¿Qué era el otro Que iba a comentar? Ah Que Probablemente Van a necesitar También mapeados El switch De cuatro direcciones De radio Si Que Vamos a buscarlo Es el Transmit Switch Que es del Throttle Y que básicamente Es Una dirección Es para La radio UHF Y con eso Entonces abren Por ejemplo El menucito De radio De esa radio O También Yo por ejemplo Lo tengo mapeado En SRS Para hablar Por esa radio Si lo mantengo apretado Transmite Así que arriba Hay una dirección Y otra No me acuerdo Cuál es Son las Dos radios Para transmitir Y las otras Dos direcciones No son tan útiles No es tan importante Mapearlas Se usan normalmente Más para cosas De Datalink De por ejemplo Filtrar Qué targets Ven en el radar Si ven los targets De Datalink o no Transmitir un punto Elegido Como waypoint Por el Datalink Cosas de ese estilo Así entonces No es Tan común O por lo menos Al primer tiempo No lo van a estar usando mucho Bueno Esos son los controles Principales Entonces Del F16 Después Si se ponen a leer Sobre cada sensor Y demás Obviamente van a Ver entonces El detalle Y decir Bueno Si tengo radar Qué hace el TMS Para la izquierda En qué caso Segundo el modo O que sea así Pero lo importante Entonces ya Ya lo tienen Por lo todo Para cuando vayan A leer el manual Tengan contexto Tengan idea De qué es lo que Está diciendo Si les dice Esto solo Por ejemplo Una tabla que dice Qué hace este botón Y una de las columnas Dice según En qué modo estás Bueno El modo es El modo que vimos recién Nav Air to ground Air to air Cosas así O si un tutorial Les dice Pasen el sensor Of interest Al radar Bueno Ustedes ya saben Qué es Entonces Display management Switch Para abajo Y que esté elegido El radar Y demás Espero Que les haya servido Voy a seguir Haciendo después Tutoriales Ya de Combate Aire Aire Tierra De sensores Y ese tipo De cosas Nos vemos En los otros videos Suerte gente De sensores De sensores De sensores De sensores Gracias.